... Vamos a convocar también va a estar mañana en el simposio Carlos Osemano, Osemani, ahí está Perdón Carlos, Osemani Bueno, muy buenas tardes Bueno, ¿qué más decir ahora? Decimos que ese ha sido el segundo, el tercero Ahora me dejaron casi sin argumentos Es la primera vez que vengo a Capilla faltando parte de Capilla Para venir a parte de Capilla de la Jópez Desde que nos conocimos en el 91 Y quizás uno viene con la idea de encontrarlo cerrando los ojos Pero recién dijo algo el doctor Fernández Que me hizo sonar una alarma ¿Qué es lo que estaba sintiendo? Está en todos Está en todos lados Ahora Capilla tiene a Jorge Pero lo tiene completo El sueño de Jorge fue Ya lo dijo muy bien Mario Trabajar por esta ciudad Desmitificar el fenómeno Y profundizar más allá de lo que era lo fenomérico Lo que era el objeto Lo que era la luz Nos tocó vivir una experiencia única Como él mismo recordó Y mañana voy a tratar de recordarla paso a paso Pero no solamente derecho puntual Sino lo que se sintió en otro lado Una cosa era el objeto por la luz Y esta dos cosas era el mensaje Y más allá del mensaje Lo que fue pasando en el tiempo Más o menos como Saludando a las distancias Hay parábolas Las parábolas son cuentos muy cortos Los cuentos muy cortos tienen la destaca de poder ser recordados Y la distancia quizás Más corta entre el hombre y la verdad No es una recta Sino es una parábola Y un poco esto funcionó como una parábola Y día tras día Vamos sacando Al menos los que nos tocó ser protagonistas No por elección De este hecho Vamos sacando otro significado De eso quería hablar de mañana Así que no puedo fallar más allá Muchas gracias Gracias Carlos Osemani Mañana nueve y media comienza el simposio De investigadores argentinos Ahora quería presentar a otro amigo que nos acompaña Hoy Tuvo que ver lo que estuvieron ayer en el homenaje a Jorge Tuvo que ver con la historia de Jorge Y con una situación que vivió Jorge Junto con él y con su hermano Y es un placer que nos acompañe hoy Y la verdad Para que nos cuente quizás un poco más sobre eso Estoy hablando del arquitecto Carlos Osemani Muy buenos días Creo que mucha gente acá ya estuvo el día de ayer Y va a empezar a reiterar un poco Este tema Siguiendo un poco la exposición de Iván Llegó muy claro Que estos objetos Tienen una inteligencia Al menos Fácilmente detectar en los videos Ahora Volviendo un poco también A lo que nos tocó vivir Esa mágica noche En enero del 91 Creo que fue un día 23 En ese momento todavía Al menos mi hermano y yo Y muchísima gente Estábamos pendientes un poco de Que lo que era el avistaje Teníamos un cúmulo de preguntas Y un poco la venida a Capilla Obedecía También a esa curiosidad El año anterior He estado mi hermano Y había tenido un Más que un avistaje Fue una especie de contacto Que nunca pudo definir Si fue En los términos que uno puede considerar real Pero fue algo que lo cambió Y lo motivó a volver Al año siguiente Y me convenció para hacerlo Venimos las dos familias Y este Yo casi Bromeando con el tema este Veíamos nubes extrañas Al llegar a Capilla Pero después Tribó un poco La cordura Disfrutamos con nuestras familias Y conocí en esa oportunidad Jorge Suárez Mi hermano Yo se había puesto en contacto Con él el año anterior Creo que No sé si compró en su mercado Y No recuerdo bien Cómo fue El contacto Pero Este Me llegó a charlar con Jorge Y al tercer o cuarto día Estaba acá en Capilla Empezó a ocurrir Lo que Vamos a hacer la lectura De otro tipo de inteligencia Del fenómeno O que corrobora Era que realmente Hay una inteligencia Estábamos Mi hermano y yo En una pensión Acá Cerca de la vía Y de repente Siente un escalofrío Y tiene una especie De Escritura automática Nunca le había ocurrido Y aparecen dos números Entre Decía entre 22 y 23 Y No Pero te pasó algo Yo leí que se intervenció Y decía No sé Me recorrió un escalofrío Desde Desde el coxis A la nuca Y Pero qué fue No sé Miro lo que está escrito Si Para tanto De Dramatizar un poco El momento Le digo ¿Qué es para jugar La piñera? ¿Qué se trata esto? Me dice No Me parece que por ese lado No viene Ya sé Pero qué es Es una fecha Es una cifra Que indica una cantidad No tengo idea Bueno Transcurre el resto del día Todavía estamos muy Pensativos Con lo que había ocurrido Y el programa Consigía en ir A pasar El día El resto del día A San Marcos Sierra Nos preparamos para ir En ese entonces Estaba en construcción El dique El cajón Y Esa noche había llovido Había una compuerta provisoria Se había bloqueado Estaba todo el aire Ahí El aire inundada Llegamos a El camino pasaba Por lo que hoy Es el lago No sé si hay alguno Que lo recuerda Eso Llegamos ahí Estaban los bomberos Evacuando gente Era muy grande La inundación Que había ocurrido ahí El camino no estaba Entonces Retomamos Cuando Tengo la vuelta Para la capilla En una parte del camino Hay una curva izquierda Y Miro hacia la izquierda Tomo el volante Como para girar Hacia la izquierda Y sin ninguna explicación Giro hacia la derecha Bueno Los gritos De mi esposa Aperrada Mis hijas Se asustaron Salgo del camino Y Lo curioso Es que yo me he dado cuenta Que acá está pasando algo Que no tiene que ocurrir Y por qué no hago nada Para evitarlo Simplemente Me tomé al volante Y el coche es seco Bueno No hubo ninguna rotura No hubo vuelco No hubo nada Pero pasé A campo de la vieza Escribando piedras Y hasta el determinado momento El capó Impedía ver hacia adelante O sea que era muy pronunciada La bajada Y aparece un sendero Tomo el sendero Y el sendero termina Frente en una tranquila A todo esto No tenía La menor idea Lo que estaba ocurriendo Mi mujer Estaba muy asustada Estaba convencida De que Se me había saltado De la cadena O algo parecido Pero atrás mío Seguía Seguía El coche de mi hermano Que era un jiquito Venía rebotando Con el mismo escenario Se veía como De paraliza Mi puñada Desencajada Y mi hermano Con cara de nada También agarrado Al volante Bueno Llegamos Nos bajamos Las mujeres Insistían Que los dos hermanos Habían Llegado Al límite De la locura Y nos habíamos Que explicar Estoy previviendo En este momento Lo que pasó Y me pongo En esa situación No había ninguna explicación Ninguna Además Veíamos el lugar Cuando habíamos llegado Y tampoco Nos explicábamos Cómo no habíamos Partido el coche Al medio Volvemos Volvemos Para la capilla Con mucho cuidado Y es que Llevamos La pensión Me acuerdo Que era La famosa Pensión De doña Berta Y las mujeres A cara de perro Con nosotros Le dan de comer A nuestros Receptivos hijos Y nos dejaron Ahí solos Como perro humano Mi hermano Se recuesta Unos instantes Y a los 20 minutos Regresa Y me dice No sé si Me dormí No sé si realmente Estuve en la habitación No sé qué pasó Lo que pasó ahora Tampoco sé quién Pero Es que Sentí Presencias Que me dijeron Que la fecha Es hoy A medianoche Que el lugar Es donde nos llevaste Y que tenemos Que ser tres Ah Y que el rumbo Es algo De nor Noroeste Algo de treinta Me dijeron Claro Treinta Son Trescientos treinta Grados En el compás Trescientos treinta Grados Corresponden Nor noroeste Y teníamos Que ser tres Y justamente Estábamos Compartiendo Estos días Con Con dos Una pareja más Otro muchacho Que era amigo De mi cuñada Pero en ese momento No se nos cruzó Entonces yo le digo A mi hermano Es que Esa persona Que me presentaste Hace dos o tres días Acá de Cartilla ¿Cómo es que se llama? Suárez Bueno Tiene que ser él ¿Y por qué? No sé Cuando fuimos A la casa de Jorge Y entonces le explicamos Mirá Queremos ir con vos Esta noche No sabemos bien ¿Dónde? Y tampoco sabemos ¿Para qué? Y me dijo Bárbaro Yo los espero Esa fue la respuesta Bueno En realidad Si sabíamos dónde El final del recorrido Del coche Fue contra una tranquera En esa tranquera Tenía un cartel Que decía Sunchu Huayco A la noche fuimos Juntamos coraje Tratamos de hacer Ese recorrido Pero con las luces Y el espacio Y cosas de No desbarracarnos Llegamos los tres Frente a la tranquera Bajamos En ese momento El nerviosismo Era tal que Veíamos sobrinos Por todos lados Y no sabíamos realmente Para qué estábamos ahí Había un poco de miedo Porque se sentía El desplazamiento De Las dichas Famosas dichas Esas que hacen ruidito La cascabel Se movía el pasto Y estábamos A montonaditos Al lado del coche Ahí este Tratando de simular Y este Vino sin vida No sabía Entonces Nos tranquilizamos Un poco Mi hermano Sube Al techo Del coche Se pone a mirar Un punto en el cielo Y me dice ¿Dónde queda El nor noroeste? Y exactamente Donde está mirando En ese momento Estaba mirando Se sitúa En el camino De San Marcos Sierra El actual Pasa frente A su encho huaico Estaba mirando Hacia la dirección Hacia donde está El cajón Y Nos tranquilizamos Hicimos Nos relajamos Y de vuelta Pasó algo Empezaron a pasar Las cosas extrañas Había viento Mucho ruido De bicherío Se detiene el ruido Se detiene el viento Se nos va el miedo Y cuando tomamos Conciencia Estábamos alejándonos Del coche A menos Jorge y yo Con el pastizal alto Pero en total paz Vamos ayudándonos Nuevamente Hacia el coche Era las 23 cuarenta Aproximadamente O sea Dentro del día En que Fue la El mensaje Fue entre 22 y 23 ¿No? Y mi hermano dice Ya estaba acá Entonces miramos No se veía nada Reitera Dice Ya está acá Y en eso Se enciende la luz O sea que ya estaba No le queríamos venir A la altura Como si estuviese Sobre el viento del tajón Una luz roja Alaranjada Algo que no puedo Previsar la altura Si puedo acordarme Que Estaría con un ángulo De unos Cuarenta grados Y empieza a avanzar Hacia nosotros No se puede describir La sensación No es de miedo Creo que Hay un término Que lo explica Que es Una experiencia Numinosa Creo que es Algo que no No puede explicarse Donde está En presencia De algo Que uno Lo trasciende Cuando A mitad De camino Entre el punto Donde estaba Y la vertical Donde estábamos Nosotros Se me escapa En voz alta Digo Un avión No puede ser Y en ese momento Gira Unos noventa grados Pero Muy lentamente Se desplazaba Y Se empieza a sentir Algo Como que Se podría traducir En Sensación De tristeza Por no Poder Acercarnos Por no poder Elevar Ustedes Sus vibraciones Sería Una especie De traducción De lo que Se sentía Y en ese Instante Yo le paso A Jorge Los prismáticos No quiero perder Tiempo En tomar una foto Tenía La cámara Ni siquiera Quería perder Tiempo En levantar Los prismáticos Y a Jorge Directamente Jorge lo pudo ver Con prismáticos Hace una especie De explosión Sin sonido Queda una nube plateada En ese nivel Donde estaba Había estado Ese objeto Que dura Cinco o seis segundos Pero simultáneamente Cuando desaparece Aparece más abajo Es decir No hay un traslado Hay un cambio De ubicación Se sigue alejando Y vemos que Se va hacia La ciudad de la cumbre Hay un segundo aviso Que va a haber Un segundo OVNI Que se va a manifestar Y vimos Cruzar el cielo Por tres o cuatro Haces de luz Tipo láser En esa época No había punteros láser Ni había nadie alrededor Para ser Chistoso Bueno Hasta ahí El hecho Y otras Otras Sensaciones Como que Entraban paquetes De datos Que era difícil De codificar Sobre todo Mi hermano Había recibido Muchísimos paquetes De datos Entre ellos Había un nombre Andrés Creo que Acá Jorge Lo volcó En el libro Hubo una búsqueda Después Atengo de ese nombre Pero más allá De todo esto Hay unos Al otro día Jorge Hacía el programa Hacía poco Que tenía el programa Alternativa Estaterrestre Y bueno Y era buena ocasión Como para Contar este hecho Además que Primera vez Que No solamente Iba Se iba a Escribir Huellas De un objeto Sino que Habían Tenido el privilegio De haber sido Protagonistas O estar en la platea Indicada En el momento justo Yo en ese entonces Tenía un cierto Problema Para Para hablar Con un público Que es totalmente Paralizado Frente a micrófono De la radio Que tampoco fue casual Y eso me permitió Ir a la pensión Y grabar el programa Jorge Que mi hermano Describen Lo que había ocurrido Y se reciben Llamados telefónicos Uno de esos llamados Después de ocho años Lo acabo de rescatar Y se lo entregué A luz La grabación De ese día Cuando llaman Los testigos Dentro de la cabina De fenestral En ese entonces No se escuchaba bien La llamada Y la comunicación telefónica Pero si salía bien Al aire Entonces hubo dos llamados O tres llamados De testigos presenciales Sobre la ruta Otro cerca De la entrada A la capilla Y un llamado Que fue ese Fue el El mazazo Que demolió Toda Toda posible Especulación Que haya sido Esto Una alucinación ¿No? Llamo al señor Y dice Jorge Nosotros escuchamos Todas las noches Y justamente anoche Terminamos el festival De costín Nos quedamos Con mis compañeros Y vimos La nave Que venía Desde un lateral De capilla Sobre la 38 Y vino acá Entonces Todo esto Así de corrido No se entendía Muy bien Dentro de la cabina Entonces Jorge le pregunta Usted dice Que pasó cerca Dice No, no Descendió acá ¿Cómo descendió acá? Sí, sí Va En realidad No es exactamente acá A unos 100 metros Pero cómo ¿Me puede repetir eso? Sí, sí Descendió Pero tampoco Tocó suelo Sino que estuvo A unos 6 metros De altura Sobre una De columna de luz Era una forma De bota de agua Dice O de hongo Rojo naranjado Y tendría A unos 7 O 8 metros De diámetro Algo así Entonces Dice Pero Y se fue enseguida No, no Se permaneció Como media hora ¿Cómo? Y ustedes no hicieron nada No porque el superior No nos dejó Y ahí Esa parte No sé si se escuchó bien Dentro de la cabina De transmisión Y Jorge le pregunta El nombre A la persona Dice Sargento Ponce Por favor Pero no me saque al aire Si este hombre Si este hombre No estaba cerca De la radio Estaba en un teléfono Público Sargento Ponce Policía General Puesto De la Policía General En la ruta Que entraba A la cumbre En ese entonces Bueno Pero más allá de esto Más allá del fenómeno De la luz Del testigo Que elimina Toda posibilidad De resignación Para los más exépticos Yo voy a esto A toda la inteligencia Que fue capaz De Dar las pistas Y llevarnos Y juntarnos Con Jorge Con todo ese grupo de gente Que después Se fue uniendo a esto Y de propósito Y no solamente Lo termina ahí Esto Porque también La historia de luz Compañera de Jorge Llega a Jorge también A través del libro Del libro Que le fue sugerido A la siguiente noche Jorge Que tenía que escribir La noche de programa de radio No sé si fue esa O la siguiente Cuando se están planteando Hablando Mi hermano El Jorge Bueno Y ahora que hacemos Con todo esto Que Con esto Que vamos para tocar Timbra Y fundirlo Y mi hermano Le dice Siento que tenés Que escribir un libro No, pero si yo Te escribí nada Va a ser el primero Y pero ¿Por qué tenés Que escribir un libro? ¿Por qué no? Dice Estoy convencido Que Nos están diciendo Que tenés que escribir un libro Entonces vuelvo otra vez a esto La inteligencia manifiesta En esos movimientos La inteligencia manifiesta En que Para que seamos testigos Cuando ellos lo quieren La inteligencia manifiesta En darles un mensaje Y mantenerlo en el tiempo Después Siempre darnos La posibilidad De ir albedrío A ver Qué es lo que hacemos Con esto Y el propósito De poder haber creado Pienso que El CEO En parte Es producto también De esto O sea No de nuestro protagonismo Por favor Ni mucho menos Pero ¿Cómo se fue tejiendo Todo esto? Que ahora Con la perspectiva El tiempo No lo puede dar Entonces Pienso que el fenómeno Es mucho más importante De lo que podemos Nosotros imaginarlo Nos trasciende totalmente Hay un propósito Hay un plan Y está en nosotros Colaborar con este plan O Tener el espacio Como para poder discernir Hasta dónde Podemos colaborar Y cuál es El propósito último No sé ¿Cómo se está en el tiempo? ¿Eh? Pasadita Bueno Bueno Gracias Me estoy pasando el tiempo Quiero Desearles una feliz Estadía en Capilla Y que aprovechen Justamente A este grupo De investigadores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias También